Contemplando esta lejanía Tengo el alma mía al enloquecer Despertar es como un martirio Si no estás conmigo al amanecer Puedo ver que el deseo embriaga Y la paciencia acaba al anochecer Ya volver es todo mi empeño Si no queda un sueño que no me soñé Como un pecado mortal Estoy pagando la pena de saber Cómo se vive Ay cielo Cómo se vive El amor En cuarentena Como un pecado mortal Estoy pagando la pena de saber Cómo se vive Cielo Cómo se vive El amor En cuarentena Guárdame con tus cosas puras Toda la ternura que sueles tener Guárdame Guárdame Junto a tu sonrisa Olor de caricias Y agua de placer Guárdame Ay Sobre tu cintura El calor que suda Tu melosa piel Guárdame La fotografía Donde está tu boca Con la boca mía Como un pecado mortal Estoy pagando la pena de saber Cómo se vive Ay cielo Cómo se vive El amor En cuarentena Como un pecado mortal Estoy pagando la pena de saber Cómo se vive Cielo Cómo se vive El amor En cuarentena En cuarentena En cuarentena Morena Morena te estoy llamando Morena no me responde Sé que te llaman Morena En cuarentena Si no te han cambiado el nombre Dime por qué me tiene así En cuarentena Morena cuando despierto Y no te tengo a mi lado Entonces es que más siento que estoy En cuarentena Si yo llevo tu retrato Colgado del corazón No me castigue Morena En cuarentena Música 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 Gracias por ver el video.